El día de hoy le traemos los 7 errores que la gente comete con los cupones de alimentos SNAP. Anteriormente conocido como cupones de alimentos, el programa de asistencia nutricional suplementaria SNAP ayudó a casi 42 millones de estadounidenses a la hora de enfrentar lo que es la inseguridad alimentaria desde el año 2021. Sin embargo, millones siguen sin recibir beneficios a pesar de que son elegibles y muchos más no aprovechan el máximo de estos beneficios que estarían recibiendo. Entonces hoy les estaremos mostrando los 7 errores que ustedes están cometiendo a la hora de poder recibir estos beneficios. Así que los invitamos a que se queden hasta el final de este video y se lleven toda esta información. El primer gran error que cometen es pensar que no pueden solicitar otros programas. Según el Consejo Nacional sobre el Envejecimiento, alrededor de 5 millones de personas mayores que son elegibles para SNAP no reciben beneficios. Es posible que muchos de ellos no presenten su solicitud porque suponen que no pueden cobrar el Seguro Social y los cupones para alimentos al mismo tiempo. Pero hey, pueden hacerlo. Aunque la USDA cuenta los pagos del Seguro Social como ingresos regulares al determinar la elegibilidad, la participación en un programa no lo excluye del otro. De hecho, puede solicitar SNAP en su oficina local del mismo Seguro Social. También puede recibir SNAP mientras usted cobra los beneficios del SSI. O si también recibe el Medicaid, vive en una vivienda de la Sección 8 o participa en cualquier otro programa de asistencia, siempre que usted califique. El siguiente error es no maximizar sus deducciones. La USDA determina la elegibilidad de SNAP por ingresos y la cantidad de personas que existen en su hogar. Muchas personas que podrían ser elegibles no lo solicitan porque no alcanzan este umbral de ingresos. Pero la USDA permite varias deducciones que podrían ayudarlo a calificar incluso si gana más de los límites de ingresos permitidos. Las deducciones incluyen lo siguiente. Una deducción del 20% por ingreso del trabajo. Una deducción estándar, basada en el tamaño del hogar. Una deducción por cuidado de dependientes. También incluye gastos médicos no reembolsados de más de $35 dólares por mes para personas mayores o miembros del hogar discapacitados. Pagos de manutención infantil, esto según algunos estados. Y por último, una deducción de vivienda para hogares sin hogar que también va según algunos estados. El tercer gran error que cometen es no saber lo que puedes comprar con tus beneficios de SNAP. La USDA no permite que los beneficiarios de SNAP compren ciertos artículos, incluidos bebidas alcohólicas, tabaco, vitaminas, comida para mascotas y, como no, comida caliente. Para muchos beneficiarios creen erróneamente que no pueden usar cupones de alimentos para comida chatarra como dulces y refrigerios. Pero la verdad es que SNAP puede satisfacer su gusto por los dulces. Además de los artículos de abarrotes estándar como ser productos agrícolas, carnes, lácteos, pan y cereales, la USDA permite la compra de una amplia variedad de llamados alimentos accesorios. Estos incluyen papas fritas, pretzels, palomitas de maíz, dulces, helados, donas, brownies, mentas, chocolates, refrescos, bebidas energéticas que no son suplementos y muchos otros tipos de artículos no básicos. El cuarto gran error es no usar cupones y aplicaciones de devolución de efectivo. Es común que los beneficiarios de SNAP crean que no pueden usar cupones. Pero según los clientes del programa de asistencia nutricional suplementaria pueden usar cupones de descuentos emitidos por un fabricante o una tienda. También son gratuitos para poder usar cupones y aplicaciones de devolución de efectivo como ser Ibota, Rakuten, Cupons.com y Fetch Rewards. Las aplicaciones de devolución de efectivo como ser de Ibota pueden ser doblemente útiles porque devuelven dinero que los compradores pueden usar para comprar necesidades que SNAP no pagará, como ser pañales y medicamentos, pues artículos muy necesarios en muchas situaciones. El quinto gran error es no comprar según un plan establecido. La USDA mantiene una lista de enlaces y de recursos que ayudan a todos los compradores a aprovechar el máximo de su inversión en el supermercado. La planificación de comidas está prácticamente en el corazón de las compras inteligentes y los beneficiarios de SNAP son los que más se pueden beneficiar de esto. Al planificar las comidas de la semana con anticipación, puede ir al supermercado sabiendo exactamente qué ingredientes usted necesita. De este modo puede ahorrarse un tiempo y evitar gastos que son innecesarios. La lista que incluye varias plantillas de planificación de comidas semanales con el fin de poder ayudarlo a comenzar. También encontrará consejos de compras, menús de muestras y mucha más información. Los compradores pueden ahorrar cientos de dólares en facturas del supermercado y evitar las compras impulsivas planificando solo 3 o 4 cenas por semana. El sexto error es saltarse el mercado de agricultores. Esto es muy importante, ya que la USDA mantiene una lista actualizada de los cientos de mercados de agricultores en todos los Estados Unidos que aceptan cupones de alimentos. Y todos los beneficiarios de SNAP deben considerar esa opción. Los mercados de agricultores históricamente eran más caros que los supermercados, pero la alta inflación pues ha hecho subir los precios en las tiendas de comestibles más rápido que en el mercado comunitario local. Ahora existe una paridad de precios que es muy significativa entre los dos y en algunos casos los mercados de agricultores son incluso mucho más baratos. Si los precios están cerca, pues su dinero IBT podría gastarse mejor en un mercado de agricultores porque las frutas y verduras que encuentra allí generalmente son más frescas y por lo tanto mucho más nutritivas que las que podría encontrar en el pasillo de productos del supermercado. Y el último y séptimo gran error que comenten es perderse los descuentos que son centrados en los SNAP. Un ejemplo es Amazon, el cual ofrece a los destinatarios de SNAP una membresía Prime a mitad de precio. Luego tenemos a Museums for All, la cual ofrece a los beneficiarios entrada gratuita a precio reducido a más de 900 museos en todo el país. Muchos capítulos de GMCA también reducen los costos de membresías para los beneficiarios de SNAP. Pero esa no es de ninguna manera una lista completa de todos los errores que pueden cometer. Es sencillo, si usted es elegible para SNAP, probablemente califique también para el programa de conectividad asequible que complementa los costos de banda ancha en el hogar, hablamos de internet, así como también el programa LifeLine que entrega tabletas gratis. LINE ofrece descuentos también para su programa de bicicletas compartidas, al igual que CityBike y la lista sigue y sigue. Si usted recibe cupones para alimentos, probablemente califique también para descuentos en todo tipo de productos, en servicios, programas de corporaciones, organizaciones sin fines de lucros y agencias públicas. Así que lo invitamos a que ponga en marcha estos errores, los solucione y comience a investigar un poco más sobre todos los beneficios que usted tiene con los cupones de alimentos. Gracias por ver el video.